Los números son buenos, no hablé de regularidad, yo hablé de rendimiento, que el equipo tiene que mejorar el rendimiento a partir de lo individual. El trabajo más importante nuestro es tratar de potenciar a varios jugadores para que den el máximo. ¿Cuáles son los puestos que usted está hablando con salas, con la dirigencia que usted quiere o cree que debe reforzar? No, lo que se está hablando es un marcador central para reemplazarlo a Brite, por el tema de su lesión, y después algún volante, un volante mixto. Parece que es difícil en esta época conseguir, pero bueno, es lo que se está buscando. ¿Hay nombres? Y nombres hay, sí, se está trabajando, pero no hay nada concreto. ¿Se está apuntando a la cantera? ¿Se han visto varios juveniles que van a empezar a alternar con la primera? Nosotros vamos a llevar a la pretemporada a algunos chicos. De todas maneras, lo evaluaremos ahí en Arroyo Seco, si se quedan en el plantero o no. De cara a la mitad de año ya, sobre las etapas finales, ¿qué estás viendo? ¿Cuáles son los equipos, los rivales a vencer? Bueno, están a la vista los buenos equipos, los salteños, los tucumanos también. Bueno, en la otra zona sabemos algo de los que van a ir primero, pero bueno, después todo puede cambiar porque es raro este torneo, ya lo vivimos y bueno, nosotros apostamos a nosotros estar bien y bueno, después de que se nos ponga enfrente, plantearlo de la mejor manera, pero pensando siempre en nosotros. ¿Y qué se le dice a la gente si es que se le puede decir algo? No, que tenga paciencia, que bueno, sabemos que es difícil este torneo, es difícil donde está Talleres, pero bueno, creo que estamos demostrando, este equipo está demostrando que quiere ascender, que está dejando todo en cada partido en la cancha y bueno, ellos dejen todo en la tribuna y entre todos vamos a sacar esto. ¿Cómo va a ser para que no se desvíe el objetivo cuando llegue ahí el 21 de febrero si juega la Copa Argentina, por la ansia que tiene la gente también de ganar la Belgrano jugando por los puntos? Y no, viste, es difícil, hay que afrontar todos los compromisos con la misma seriedad. Lógicamente que lo nuestro es tratar, o el objetivo principal es tratar de ascender, pero también queremos ganar en el otro torneo, eso es indudable, así que bueno, trataremos de hacerlo mejor.